Esta es una tienda, porque se siente un buen lleno en la suena Yo te lo traigo famosa, porque esta buena Yo traigo mi rumba, con mucho sabor Haciendo un baile vigente, vamos a causar un terror Si esta falsa es una bomba, aquí se ha portado un rubo Venga, pinto, lima, marrón, vamos a por bailar Suena y suena, porque la traigo mi rumba, con mucho sabor Se siente en todo el mundo, suena y suena Porque esta buena, porque esta buena Operada Mister David Suena y suena, porque esta buena Yo te lo traigo mi rumba, voy a bailar Yo te lo traigo mi rumba, suena y suena Venga, pinto, pero, ácate, pero Yo soy soltero Yo te lo traigo mi rumba, yo te lo traigo mi rumba, suena y suena La salsa de hoy, la salsa de hoy, suena Italia, cruza el cargo al Ecuador, pasa Colombia, lleno Venezuela. Pasó, por tu tío que vengo yo, Venezuela, rico, que te la traigo, que te queda, gracias, mire. Si el canto del mundo suena y suena, la gente goza, porque está buena, y esta rumba, poco suena, y esta rumba, que es sentida, ella va y te suena. Hola, Carlitos, que te quedó riquísosa, realmente homenaje, dale, dale. La salsa de hoy, 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 la salsa de Bailando las salsas Bailando las salsas immersion Bailando lasЭ Bailando las salsas Bailando las salsas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!